Buenas tardes a todos los que esta hora nos acompañan a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Entendremos un en vivo con una socialización de la resolución de importación, adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 por parte del sector privado. Nos encontramos con Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, Víctor Muñoz, director del DATRE, y Julio César Aldana, director del INVIMA. Bienvenidos a todos a esta socialización que tendremos con toda la población. Empecemos con una primera pregunta, doctor Aldana, y es hablar de la modificación de la autorización del uso de emergencia. ¿Cómo podremos explicar todo este procedimiento y los requerimientos que se necesitan? Muchas gracias. Un saludo a todos mis compañeros y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Qué bueno tener la oportunidad de hacer esta pedagogía. Yo empezaría diciendo que esto tiene como tres partes. Lo primero que hizo el Gobierno Nacional de manera muy temprana y en un gran esfuerzo fue actualizar la norma colombiana para que estuviésemos a tono con lo que está sucediendo en todas las agencias de referencia del mundo. Esto es FDA, Agencia Europea del Medicamento y otras. Fue así como en su momento se expidió una norma que autorizaba el uso de emergencia de estos productos biológicos de las vacunas en el marco de la pandemia. Luego viene un decreto que es el que establece todos los parámetros del Plan Nacional de Vacunación y por último aparece la resolución 507 que ya todos conocen y sobre el cual vamos a ahondar esta tarde que es la que de alguna manera autoriza a los privados a estar en el coayudando en el Plan Nacional de Vacunación. Entonces lo primero que hay que preguntar es qué vacunas pueden importar los privados. Yo creo que el Ministerio, el Gobierno Nacional ha sido muy claro en afirmar que toda la vacuna que pueda utilizar un privado tiene que estar bajo la figura de una autorización del uso de emergencia por parte del INVIMA. Ahora, ¿quiénes de esos privados pueden ser los que puedan importar esas vacunas? Primero son personas jurídicas de derecho privado, personas jurídicas que tengan participación pública y que se rigen por el derecho privado o personas jurídicas intermediarias. Lo importante en este tema y sobre lo cual consideramos desde el INVIMA que hay que hacer y desde el Gobierno que hay que hacer mucha claridad es que primero la vacuna que ingrese al país tiene que tener una autorización de uso de emergencia por parte del INVIMA. Dos, tiene que haber una autorización del titular de un tercero o un importador pueda traer la vacuna a Colombia. Segundo, asumir los costos de las vacunas y de su importación y asumir las condiciones negociadas para esa importación con el titular de la autorización de uso de emergencia, en este caso de las compañías que están autorizadas, que en Colombia se restringen en este momento a la compañía farmacéutica Pfizer, AstraZeneca y Janssen, sin que esto quiera decir que no pueda solicitar en este momento la autorización para uso de emergencia cualquiera de las casi 20 vacunas que están en fase 3 de investigación y que se están comercializando o que se están utilizando en otras partes, en otros países en el mundo. Y lo más importante quizás dentro de estos requisitos que tiene que tener el importador es que tiene que cumplir con unas condiciones básicas, por ejemplo, las de almacenamiento, por ejemplo, las de seguir con los planes de fármaco-vigilancia, por ejemplo, la de cargar ante la plataforma que tiene dispuesta el Ministerio de Salud para tales efectos la información de quién ha sido vacunado, entre otras, y suministrar obviamente todos los datos referentes a la trazabilidad como la cantidad importada, la cantidad dispensada, etcétera, etcétera. Algo muy importante, el tema de etiquetas y de insertos y de consentimiento informado de la vacunación. Ahora, ¿quién vigila estas vacunas que llegan por parte de esos importadores que han sido autorizados por el titular de la autorización del uso de emergencia? Obviamente, los entes territoriales que tienen plenas competencias en la materia, el INVIMA, que actúa casi que como órgano rector de todo este sistema de inspección, vigilancia y control, y, por supuesto, el Ministerio de Salud. Ya todo lo que tiene que ver, porque creo que es una pregunta que surge siempre cuando se está discutiendo el tema de la participación de los privados en la vacunación, son las responsabilidades, esas responsabilidades, por supuesto, primero que están por fuera de la ley de vacunas, de lo que se estableció en la ley de vacunas, y, segundo, esto es una negociación entre un titular de una autorización de uso de emergencia, en este caso la compañía farmacéutica, y unos privados que quieren importarlas. Termino con lo siguiente. ¿Cuándo se puede iniciar con esto? Se puede iniciar en el momento en que el Ministerio de Salud, así como lo afirmó el señor Ministro, Fernando Ruiz, decida en el marco de la etapa 3 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, que se puede iniciar. Estas serían las reflexiones iniciales que haríamos desde el INVIMA y estaríamos atentos a cualquier solicitud, a cualquier inquietud que haya al respecto. Muchísimas gracias, doctor Aldana. Doctor Germán Escobar, ¿quiénes pueden adquirir las vacunas contra el COVID-19? Como lo dijo el doctor Aldana, con las buenas tardes, pueden adquirir las vacunas las personas jurídicas de derecho privado, pero también las empresas que tienen participación pública que se rijan por el derecho privado. Es importante anotar que estas empresas deben adquirir las vacunas que tengan, como lo dijo el doctor Aldana, la autorización de uso de emergencia, y por tanto son las empresas las que tienen también la obligación de solicitar el permiso de importación correspondiente, de hacer todos los trámites de importación correspondiente y de solicitar la autorización por parte del fabricante de esa modificación de la autorización de uso de emergencia para permitirles importar las vacunas. Al momento de expedición de la resolución 507, se autoriza el inicio de las negociaciones y las condiciones de importación son las que ha anunciado a grandes rasgos el INVIMA y que detallaremos a lo largo de este Facebook Live. Muchísimas gracias, doctor Víctor Muñoz. ¿Qué papel tendrá el gobierno nacional en la adquisición de vacunas por parte del sector privado? Bueno, es muy importante mencionar que en las diferentes conversaciones que hemos tenido con el sector privado, les hemos manifestado la disposición que tiene el gobierno nacional de acompañarlos en este proceso de compra. En algunas de las conversaciones que hemos tenido, se les ha pedido que realmente hagan primero una valoración de capacidades en términos de inversión que tienen, esto para saber cuál es el volumen de vacunas que se piensa negociar. Lo segundo, que con todo gusto, con el acompañamiento del equipo técnico que hizo la negociación para el gobierno nacional, podemos acompañarlos en esa negociación. Sí les hemos dicho, es fundamental que trabajen en agregación de demanda, dado que en este momento es prácticamente imposible salir al mercado a comprar 5 mil, 10 mil o 50 mil dosis. Estamos hablando de negociaciones de un millón, dos millones, cinco millones de dosis en el mundo. Entonces, cuentan con el apoyo del gobierno nacional para esas mesas técnicas, para acompañar el proceso de negociación. Obviamente esto es un contrato entre privados, pero queremos poner a disposición todo ese conocimiento adquirido durante casi un año del equipo negociador para lograr cerrar este propósito. Es fundamental que se organicen, es fundamental que establezcan cuál es el tipo de biológico que van a adquirir, cuál es el volumen que van a adquirir y cuál es el momento para el que lo piensan adquirir, porque con la velocidad que lleva el Plan Nacional de Vacunación, nosotros debemos estar entrando en vacunación en etapa 3, la última semana del mes de mayo. Entonces, eso es fundamental, tenerlo presente frente a los propósitos o los crorogramas que tienen en términos de vacunación por parte del sector privado. Muchas gracias. Esa es otra de las preguntas que nos llega y que aunque la hemos mencionado en las respuestas previas, es importante andar en ellas, y es ¿qué tipo de vacunas se podrán adquirir? En principio, en principio, con la venida de los compañeros, en principio, es claro que las vacunas que se pueden adquirir, como lo hemos reiterado todo el tiempo, desde el principio, desde que se expidió esta resolución para que los privados puedan participar en este proceso que pretende inmunizar a 35 millones de colombianos, las vacunas que se pueden adquirir son aquellas vacunas que están autorizadas bajo la figura del uso de emergencia por parte del INVIMA. Quiero reiterar, a la fecha, las compañías que tienen esa autorización de uso de emergencia debidamente expedida por parte de la autoridad regulatoria del INVIMA, en este caso, son la compañía farmacéutica Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Y quiero reiterar, además, que eso no indica que el universo se restringa a esas tres compañías. En este momento, ya nosotros estamos, o hemos iniciado, y hoy comenzamos diálogos tempranos con otra compañía para que está apuntando todo este esfuerzo a que haya nuevas autorizaciones de uso de emergencia. Muy seguramente ese universo no se va a restringir a estas tres compañías, sino que se puede ampliar. De tal manera que una vez que las compañías tengan esa autorización de uso de emergencia, los privados tienen que hacer un acuerdo con esas compañías y son las compañías quienes deciden a quién derivan esa responsabilidad, con quién hacen esa interacción, esa contratación, y esos privados entran bajo las normas, bajo los requisitos, bajo los parámetros que se han establecido por el gobierno nacional a participar en esa vacunación. Por ejemplo, las vacunas tienen que ser gratis, no deben tener costos. Segundo, no deben interferir las personas que se van a utilizar en este plan de vacunación por parte de los privados con toda la capacidad instalada que está utilizando el gobierno para desarrollar el plan nacional de vacunación. Y, por último, sin que esto quiera decir que son los únicos requisitos, tienen que observar todo el tema de farmacovigilancia y todo el tema de cargue de la información entre las plataformas que tiene el ministerio dispuestas para el control de las personas que están vacunadas. Yo quisiera pronto complementar, doctor Aldana, y es, Sinovac es una de las vacunas que más hemos utilizado durante este proceso y Sinovac entró por un mecanismo de excepción directo diferente a la SUE durante este proceso de vacunación. ¿Qué sucede? En este momento Sinovac está haciendo el trámite a través de la unidad de gestión del riesgo en Colombia para obtener la SUE y de la misma manera moderna que es otra de las vacunas que fueron adquiridas y negociadas por parte del gobierno nacional que debería entrar en aplicación en el mes de junio, el primer componente de dosis que tenemos proyectadas. Esto pues como para completar en términos de cuál es el universo de vacunas que tienen hoy y las que están en tránsito para proceso de acreditación. Adicional a eso, hay otras que en el mundo se están aplicando que todavía no se han aplicado en Colombia que están iniciando ese trámite y acá es fundamental también mencionar que nosotros trabajamos de manera coordinada con la FDA, con EMA, con los laboratorios en Turquía, en Brasil, que son nivel 4 y son los que le permiten al INVIMA tomar esas decisiones frente a cuáles son las vacunas o los biológicos que tendrán autorización para uso de emergencia. Muy importante, muy importante, doctor Víctor. Y aclararle también a todos los que nos están escuchando que este instrumento bajo ningún punto de vista puede interpretarse como una pérdida del control del Estado colombiano sobre el comportamiento de estos biológicos cuando se están usando masivamente. Recordemos que estas vacunas vienen de ser utilizadas en un ambiente netamente controlado, el ambiente de los ensayos clínicos a ser utilizados en el ámbito de los planes de vacunación de los diferentes países en el mundo. De tal manera que Colombia, el Estado colombiano se reserva, se sigue reservando la potestad y el derecho a vigilar el comportamiento de estos productos biológicos a través de esa herramienta que son los programas de fármaco-vigilancia que están bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud. Y tal vez un último detalle que es muy importante, que estas vacunas tienen que ser utilizadas como debe ser en ambientes netamente clínicos. Estas no son vacunas para estar siendo aplicadas en cualquier centro comercial o en cualquier esquina de un municipio. No, son en ambientes netamente clínicos por parte de IPS que estén debidamente certificadas o habilitadas en el tema de vacunación. Doctora, nos ha mencionado en sus respuestas una palabra clave y es la fármaco-vigilancia. ¿Podríamos explicarles a quienes nos ven a esta hora en qué consiste y cuál es la seguridad que nos da esta fármaco-vigilancia a nosotros para vacunarnos? Claro, la fármaco-vigilancia, el programa de fármaco-vigilancia no es un programa nuevo, es un programa que ya data de muchos años y que está, como dije anteriormente, bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud. Pero algo muy importante para las personas que nos escuchan, y ya lo digo a título personal como director de la entidad regulatoria del país, con tantos años de experiencia en esto, yo no conozco ningún medicamento que haya sido tan vigilado en su comportamiento como lo están siendo estos productos biológicos, las vacunas, y no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo bajo estos programas de fármaco-vigilancia que están, reitero, bajo la rectoría de la Organización Mundial de la Salud, y que en Colombia, en Colombia, tienen un proceso netamente, plenamente articulado entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el IED, el INVIMA, y todos los entes territoriales, las secretarías de salud, tanto municipales, distritales, y departamentales. De tal manera que el mensaje a la ciudadanía tiene que ser un mensaje de confianza, de serenidad. Estas vacunas, cada alerta que se genere, cada alerta que se genere, no solamente en Colombia, sino en el mundo, está siendo debidamente analizada por comités de expertos en temas de farmacovigilancia y en temas de biológicos. Doctor Germán Escobar, ¿cuál es la población que podrá ser vacunada por parte de estos biológicos adquiridos de privados y cómo será su priorización en el Plan Nacional de Vacunación? Muy importante. Para explicarlo, lo primero que hay que decir es que, como se ha mencionado de manera indirecta, esta vacunación empezará a partir de la etapa 3. Recordemos que en este momento en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 estamos terminando, entrando en la última parte de la etapa 2. Y posteriormente, como lo dijo el doctor Muñoz, sobre el mes de mayo estaremos aperturando con toda seguridad de la etapa 3. Estas primeras tres etapas son de vital importancia porque requieren la vacunación de las personas más vulnerables, las que más riesgo tienen tanto de enfermar gravemente por COVID-19 como de morir. En ese orden de ideas, ese es el principal objetivo en este momento del Plan Nacional de Vacunación. Una vez estemos en la etapa 3, se podrá avanzar en esta importación y aplicación de las vacunas que adquiera el sector privado. ¿A qué población está dirigida la vacunación del sector privado? En principio, está hacia sus colaboradores de las empresas que pueden ser personas con un contrato laboral o personas con una actividad regida por otra contratación, por otro tipo de contratación, sin embargo, que prestan sus servicios a estas empresas y a sus familiares que están directamente relacionados. esa es la población objeto de esta vacunación complementaria, como lo hemos dicho, a la vacunación masiva del Plan Nacional del Gobierno Nacional. Muchísimas gracias, doctor Víctor Núñez. ¿Tendrá algún costo para los usuarios las vacunas adquiridas por el sector privado? Es fundamental mencionar que una de las condiciones que se tiene en la etapa en la que nos encontramos es la gratuidad. Por lo tanto, las vacunas que se apliquen por parte del sector privado a sus empleados o al grupo de personas que están autorizadas mediante la resolución no tienen ningún costo para ellos. De igual manera, ratificar algo y es importante mencionarlo siempre, el Gobierno Nacional ya hizo la adquisición de la totalidad de las dosis de vacunas que se requieren para vacunar a los 35 millones de colombianos establecidos en el Plan Nacional de Vacunación sin ningún costo. Aquí el principio que rige es el principio de equidad. Son absolutamente gratuitas. Y este es un mensaje que estamos enviando donde se autoriza avanzar en esta fase del sector privado pero porque lo que estamos buscando es que sea una coayuda al Plan Nacional de Vacunación, no que se establezca un negocio o una comercialización en la etapa en la que nos encontramos. Eso no significa que en futuras etapas, en futuros años, en futuros meses, porque no sabemos cuánto dura el COVID, se puede entrar en ese momento donde se puede entrar en una fase de adquisición, compra y negociación pero eso en este momento no está en la resolución y no es el camino. Muchas gracias, doctor Aldana. Una pregunta y es, ¿cómo es el procedimiento para modificar la autorización de uso de emergencia en el INVIMA y esta autorización o esta modificación tiene algún costo? Permítame, permítame ampliar un poco la pregunta y mandar también un mensaje de tranquilidad. La norma, la norma esa con que cuenta hoy INVIMA como entidad regulatoria gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional la de autorización del uso de emergencia tiene una figura que nos permite a nosotros es la figura de los diálogos tempranos así se llama diálogos tempranos y eso es una figura que nos permite a nosotros tener contacto con las compañías farmacéuticas que están interesadas en estas autorizaciones del uso de emergencia e intercambiar con ellos toda la información que da garantías en materia de seguridad de eficacia en fin en materia de salud pública de tal manera que cuando se expide una autorización de uso de emergencia como se ha expedido en Colombia que se ha hecho en tiempos muy rápidos muy ágiles no quiere decir que la autorización se solicitó a las 2 de la tarde y se tomaron 4 horas para analizar la información no esta información viene siendo analizada desde mucho tiempo atrás en el marco de esos diálogos tempranos y además gracias a la comunicación fluida que nosotros tenemos como agencia sanitaria con otras agencias sanitarias homólogas principalmente las agencias de referencias como la FDA y la agencia europea del medicamento de tal manera que cuando se solicita la autorización del uso de emergencia se inmediatamente se expide esa autorización pero previamente se han hecho esos análisis y cuando se va a autorizar la modificación cuando se va a solicitar la modificación esta modificación tal como lo establece la norma la resolución es una modificación automática ahora que sea automática no quiere decir que las personas o los interesados no tengan que cumplir con unos requisitos que están claramente establecidos en esa norma como por ejemplo le voy a mencionar algunos diligenciar el formulario obviamente un documento en el que el titular de la SUE autoriza al solicitante a figurar como importador el certificado de existencia y representación legal del importador por supuesto el arte de los empaques y en base de la vacuna y el envase de la vacuna que se tiene se tiene que preservar como están en el país de origen los insertos y la declaración suscrita por el representante legal mediante la cual se hace responsable de garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante para la conservación de las vacunas que está contenida esto en la SUE ¿esto qué es? para explicarlo de manera sencilla el importador o la persona a quien designe el titular de la SUE se tiene que comprometer por ejemplo entre otras cosas que va a mantener las condiciones de cadena de frío que están estipuladas y con las cuales se otorgó la autorización de uso de emergencia pero para contestar la pregunta puntualmente esto se debe hacer de manera automática siempre y cuando tanto el titular de la autorización de uso de emergencia como el importador que se ha designado cumplan con esos requisitos que están establecidos en la norma y que he señalado rápidamente en este momento muchísimas gracias para completar la respuesta del doctor Aldana que en términos procedimentales este es el único procedimiento hasta el momento contemplado en la resolución 507 es el procedimiento ante nuestra agencia regulatoria no hay en este momento ningún procedimiento ante el ministerio de salud ni ninguna entidad territorial que esté dispuesto por la resolución 507 solamente el cumplimiento de los criterios que hemos venido explicando y que seguiremos explicando en este Facebook Live muy importante doctor Germán y permítame permítame acotar algo porque es que en el día de ayer hace un par de días se generó se generó un hecho en el país y es que hay intereses comerciales que son legítimos y uno así lo entiende pero eso no quiere decir que se pueda confundir a la ciudadanía en este momento quien tiene la potestad de designar al importador es el titular de la autorización del uso de emergencia es ese titular es la compañía farmacéutica quien decide quién va a ser su importador y es el INVIMA quien define si ese importador cumple con las condiciones que están establecidas en la norma lo que quiero decir exactamente es que hoy no puede cualquier particular por cualquier empresario en el país llegar al INVIMA y solicitar una 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 importación de una vacuna sin que haya sido objeto de una autorización por parte del titular de esa autorización de uso de emergencia en facebook nos pregunta silvia bautista se podrán reunir varias empresas gremios entre otros para hacer negociaciones conjuntas la respuesta la respuesta es sí y no solo se podrán yo creo que es una práctica recomendable donde establezcan un fondo común revisen cuál es la capacidad real de compra y esto facilitaría de una manera muy importante cómo es la negociación hace poco teníamos una conversación con un par de gremios y lo que les decíamos es en la medida que ustedes establezcan el monto y el volumen esto facilitará también entender el cronograma hoy nos encontramos casi a puertas del mes de mayo un proceso de negociación de estos puede tomar entre dos y tres semanas las importaciones pueden tomar dos o tres semanas adicionales eso nos estaría llevando a nosotros ya sobre el mes de julio o el mes de agosto en ese momento ya inclusive deberíamos estar hablando nosotros de etapa 4 o de etapa 5 entonces es fundamental tener cuáles son los tiempos para que el propósito que tienen las empresas que desean hacer esta adquisición estén alineados con los tiempos de llegada después de la negociación Ángel Wilfer nos pregunta por favor ampliar un poco sobre los tipos de contratos de las personas que pueden ser consideradas en el plan de vacunación recordemos que quienes pueden hacer uso de este mecanismo de negociación importación y aplicación son empresas de derecho privado y empresas que tienen participación pública pero que se rigen por el derecho privado así las cosas el mensaje que nosotros damos es adicionalmente no solamente la negociación se debería hacer en el marco individual de una empresa sino que debería lo que debería suceder en términos de mejor práctica es una aglomeración de empresas que puedan hacer una compra agregada y existen mecanismos del derecho privado que permiten eso por supuesto que la resolución deja a libertad de los empresarios poder hacerlo sin embargo estamos hablando de que las condiciones del mercado internacional propician precisamente esa agregación de la demanda para poder hacer una adquisición asertiva frente a las compañías multinacionales que ya tienen a la fecha unos compromisos de suministro muy importantes en el mundo otra de las preguntas que nos llegan a través del chat de facebook es si una empresa compra vacunas para sus empleados y a ellos se las aplica sin costo alguno podría aplicar la vacuna a los familiares de los empleados pero a ellos si se les podría cobrar la respuesta es no y no queremos generar aquí falsas expectativas de negocios y en eso si vamos a ser muy radical estamos en un proceso de equidad la vacuna es gratuita el gobierno ya compró la vacuna para la totalidad de los colombianos se autoriza este mecanismo de compra de privados no para hacer negocios no para derivar en un mercado secundario no para establecer una demanda en un mercado digamos alrededor de los familiares de los empleados de las empresas es absolutamente gratuita y ese es el mandato que se tiene para cualquier compra que se vaya a realizar doctor escobar donde se aplicarán las vacunas y que requisitos se deben cumplir para ello por parte del sector privado el doctor aldana lo alcanzó a mencionar el modelo que se concertó con el sector privado y en aras de garantizar la seguridad de la aplicación es que esta se realice a través de instituciones prestadoras de salud debidamente habilitadas como tal es decir como una clínica o un hospital que tenga permiso de funcionamiento y que además tengan habilitado el servicio de vacunación aquí hay que decir que esto no quiere decir que deban ser aplicadas dentro de la institución lo que denominamos intramural existen modalidades de aplicación extramural en el contexto urbano y extramural en el contexto rural es decir con puntos de vacunación que están siendo administrados dirigidos y siendo gestionados por el hospital o la clínica que tiene habilitado su servicio de vacunación en todo caso la condición es que sea a través de una institución prestadora de salud que tenga todos los requisitos en orden para estar habilitada para que su servicio de vacunación esté habilitado y esos requisitos tienen que ver con el personal necesario con la infraestructura que debe tener y por supuesto con las prácticas clínicas de aplicación que aseguren su aplicación segura en todos los ciudadanos Adriana Robles Cárdenas nos dice ya hay tres farmacéuticas que no negocian con privados ¿cómo podemos hacer esta negociación con la ayuda del gobierno para que juntos se pueda avanzar en el proceso de vacunación? por eso es muy importante algo que mencionaba hace algunos minutos y es fundamental tener ojalá una demanda absolutamente agregada por parte del grupo de privados que estén interesados en la adquisición sería el gobierno nacional quien solicitaría directamente a las farmacéuticas que evaluemos la posibilidad de una venta dado que es un complemento al plan nacional de vacunación y no hace parte de una venta directa para una negociación o comercialización de las vacunas de esta manera estaríamos buscando que se extienda los acuerdos que ya tenemos para que sean cobijados y se entre este proceso de contratación haciendo claridad que es un contrato entre privados que será firmado entre los privados y lo que deberíamos nosotros es facilitar esa negociación obviamente y en esto no podemos tampoco engañarnos esto es un mercado de escasez es un mercado donde en este momento hay sobre demanda en el mundo hay cerca de 100 países que todavía no han iniciado vacunación por lo tanto estamos sujetos a muchas restricciones lo que estamos buscando es cómo con el acompañamiento del gobierno nacional se facilite este proceso y esta participación del sector privado Doctor Aldana ¿qué responsabilidades tendrá el sector privado cuando adquiera las vacunas contra el COVID-19? las responsabilidades que tiene el sector privado están plasmadas en la norma o sea lo primero que tiene unos compromisos que están que están establecidos en la autorización del uso de emergencia y que están establecidos en la resolución que permite a los privados ingresar a ese proceso de vacunación en Colombia pero además hay unas responsabilidades que derivan del proceso contractual que tenga cada privado con la compañía farmacéutica en virtud de lo que dije anteriormente esto está por fuera del ámbito de lo que establece la ley de vacunación con respecto a la responsabilidad de las compañías farmacéuticas y del Estado Liliana Martínez nos pregunta si el gobierno nacional dice que ya adquirió las vacunas para toda la población ¿cuál es el propósito de abrir esa oportunidad a los privados? El sector privado ha solicitado que ellos puedan avanzar en un proceso de vacunación del aparato productivo esto porque es importante lo que se está buscando es que efectivamente la economía que se ha visto tan golpeada en época de COVID permita generar permita seguir generando empleo permita seguir generando oportunidades entonces lo que están buscando es poder acelerar el proceso de vacunación básicamente y hay varios que lo han expresado de industria de comercio de las personas que trabajan en domicilios de las personas que trabajan en temas de transporte entonces lo que están tratando es de acelerar el proceso de vacunación de esos trabajadores que seguramente muchos de ellos están entre los 20, 22, 25 años que por tiempo deben estar en el Plan Nacional de Vacunación sobre el mes de octubre o noviembre lo que están buscando es anticipar ese proceso para generar una inmunidad digamos que en el sector donde tienen los diferentes empleos industrias comercios en el país lo que se está buscando es proteger esa vida productiva se está buscando proteger el empleo se está buscando proteger la economía que es tan importante la salud como la economía los dos son fundamentales en este momento de la pandemia John García nos pregunta ¿el gobierno tiene algún plan que permita a los privados la liberación de ventas? Yo reitero lo que he dicho en varias oportunidades y es en este momento no estamos en el proceso de comercialización de vacunas estamos en la fase de aplicación gratuita y ese es el propósito de esta resolución y es un complemento al plan nacional de vacunación por lo tanto en un futuro no sabemos todavía que es en términos de meses en términos de semanas en términos de años porque eso va a depender de cómo se encuentre la oferta mundial de cómo se encuentre el proceso de avance en la vacunación se podría estar en esa etapa Germán Sandoval desde el gobierno nacional ¿qué estrategia realizarán frente a la negativa de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer sobre la venta a privados? como lo mencionaba hace unos minutos es una estrategia de acompañamiento es una estrategia de donde se tenga consolidación de demanda el gobierno hará el acompañamiento para los acercamientos con las farmacéuticas tenemos estas tres que han manifestado y es absolutamente entendible que están priorizando gobiernos insisto mucho en que nos encontramos en un mercado de escasez entonces están estas tres farmacéuticas pero hay otras que también están en tránsito de aprobación de Azub entonces el rol del gobierno será acompañar ojalá insisto mucho en una negociación conjunta del sector privado para que podamos llegar a feliz término y de manera muy rápida en este proceso de acción doctor Germán Escobar ¿cómo se articulará la vacunación con las dosis adquiridas por el sector privado con el plan nacional de vacunación contra el COVID-19? una vez inicie la vacunación por el sector privado esta como se ha mencionado anteriormente debe ser complementaria a la vacunación del plan nacional de vacunación en ese orden de ideas la articulación se hará en el territorio todos los puestos de vacunación el personal la infraestructura debe ser adicional y complementaria a los ya colocados a los ya instalados en el plan nacional de vacunación o a los que instalaremos en los próximos meses algo muy importante que mencionar desde el punto de vista operativo es que debe existir un registro nominal persona a persona de aquel usuario que ha sido vacunado es muy importante hacerlo en el sistema que tiene el gobierno nacional para toda la vacunación el PAI web y así lo estipula la norma para que en ese sentido tengamos la información exacta y nominal de a qué personas se han podido vacunar por parte de este esfuerzo complementario del sector privado doctor escobar quienes vigilarán a los privados que decidan iniciar la aplicación de estas vacunas tenemos a varias entidades que hacen su vigilancia respecto a sus competencias por un lado las entidades territoriales las secretarías de salud tanto departamentales como distritales deben vigilar el cumplimiento de estos requisitos de cadena logística preservación de la cadena de frío almacenamiento y distribución y colocación en puntos de vacunación complementarios en sus territorios pero también como lo ha reiterado el doctor Aldana el INVIMA tiene una función establecida desde la expedición del ASUE su respectiva modificación el cumplimiento de los requisitos para poder modificar ese ASUE uno de los más importantes lo ha mencionado la autorización del fabricante y todo el sistema de farmacovigilancia que ocurre en el país en donde intervienen varios agentes Paula Ocampo nos pregunta ¿podrían ampliar la información sobre responsabilidades? se ha dicho de que hay una póliza ¿pero qué debe cubrir? ¿la persona vacunarse debe firmar un consentimiento por posibles efectos secundarios? efectivamente para entender el tema de responsabilidad hay que diferenciar las distintas responsabilidades que encontramos en el proceso de vacunación una responsabilidad es directa del comprador y es sobre el producto si el producto se daña se cae en el transporte se modifica la temperatura del producto y no cumple con los estándares esa responsabilidad es sobre el producto adquirido y ahí cada comprador determinará si adquiere una póliza de todo riesgo o algún otro mecanismo o asume directamente el riesgo sobre la pérdida de este biológico la otra responsabilidad es sobre la aplicación el proceso clínico de aplicar la vacuna es por eso que es tan importante aplicarla en una institución prestadora de salud con todos los estándares clínicos para esta aplicación segura la tercera responsabilidad se refiere a la que pacten los privados dentro de sus acuerdos de derecho privado entre el comprador y el fabricante en términos generales hemos visto que hasta ahora los gobiernos han tenido que pactar un régimen de responsabilidad especial por el desarrollo acelerado de estas vacunas este régimen de responsabilidad en el caso de Colombia fue contemplado en la ley 2064 del 2020 como lo expresó el doctor Aldana y no se hace extensivo a estas adquisiciones por el sector privado y la cuarta responsabilidad es sobre un eventual efecto adverso que todavía no podemos predecir y esa responsabilidad se determinará en el momento en que la persona que se sufra un eventual evento adverso pues primero se compruebe que efectivamente fue causa de una aplicación de una vacuna y posteriormente las acciones que la persona pudiera hacer uso para su responsabilidad para asumir la responsabilidad sobre ese eventual evento adverso que hasta ahora es infinitamente muy poco frecuente Miguel Barragán nos pregunta cualquier empresa independiente de su razón social puede acceder a una autorización de uso de emergencia doctor Aldana en principio y para ser categórico con la respuesta si se me permite yo diría que no porque es que no es cualquier empresa y quiero quiero ser un poquito coloquial o metafórico en la respuesta o sea las personas que los privados que van a entrar a coayuvar en este plan nacional de vacunación tienen que tener la certeza de que pueden cumplir con los requisitos que están establecidos en la norma es decir no solamente las condiciones de almacenamiento no solamente las condiciones de manipulación del biológico sino también adherirse adherirse a ese plan que hay mundial como lo he expresado de farmacovigilancia hacer los debidos reportes segundo subir la información a las plataformas que tiene el PaiWeb que tiene establecido el gobierno para esos efectos y tercero de alguna manera tener una trazabilidad exacta de todo lo que se está haciendo entonces no puede ser un cualquiera que no cumpla con esos requisitos el que puede ingresar o el que puede ser representante de un titular de una autorización de uso de emergencia y yo creo que las compañías farmacéuticas van a ser muy cautelosas en eso y por supuesto el gobierno nacional también porque si van a participar los privados tienen que hacerlo bajo una racionalidad sanitaria que dé garantías en materia de salud pública otra de las preguntas que nos están conectados a esta hora nos hacen es la demora en la llegada de las vacunas a Colombia es por existencia si los privados van a comprarlas llegarán rápido o cuánto tiempo demorarán en llegar bueno a mí me gustaría a mí me gustaría responder eso porque ha sido reiterativo el tema de tratar de generar un ambiente de demora y a eso hay que salir de al pago primero Colombia en los primeros 28 días vacunó un millón de personas después en 14 días vacunó otro millón de personas en los siguientes 11 días un millón de personas y nuevamente estaremos llegando a otro millón de personas llegamos a otro millón de personas en 11 días y estaremos llegando seguramente en un periodo de 10 días a los 5 millones entonces se ha tratado de generar la percepción de que no hay vacunas y de que no avanzamos a la velocidad necesaria en el proceso de vacunación muchas veces con intereses políticos Colombia está vacunando en promedio a la semana 675 mil personas segundo a hoy se cuenta con 6.5 millones de dosis entregadas en el país y hemos puesto alrededor de 4 millones 500 mil dosis a la fecha eso lo que significa es que tenemos ya capacidad adicional para poder continuar con ritmos superiores a los 150 mil día a día hoy que además es un tema muy importante para mencionar llega un millón de dosis de Sinovac que son las segundas dosis que hacían falta para 840 mil personas pero que se encontraban dentro del periodo entre 4 y 8 semanas que es lo que ha establecido el CDC en la China adicional el primero de mayo llega otro millón de dosis de Sinovac estará llegando también el día de mañana 550 mil dosis de Pfizer entonces el mensaje es está llegando un volumen importante de dosis el proceso de negociación tomó prácticamente 6 meses la distribución en el mundo ha sido compleja quiero reiterar que hay cerca de 100 países en el mundo que no han empezado a vacunar entonces es es muy importante ver que Colombia hizo un modelo donde se está vacunando en 1101 municipios del país principio de equidad si fuera simplemente por mostrar cifras positivas habríamos vacunado en ciudades capitales no acá siempre se ha buscado equidad se ha buscado llegar hasta el último rincón tenemos dosis suficientes tenemos dosis negociadas suficientes que puede permitir este proceso este proceso no significa que van a llegar vacunas más rápido que las vacunas que se tienen negociadas eso es lo que está buscando es tener un grupo de vacunas adicionales para una población que en cronograma aparece en la etapa 5 básicamente y que esa etapa por la lógica que tiene de vacunar 35 millones de personas se está cumpliendo en el último trimestre del año esto es lo que podría básicamente es anticipar un trimestre y ayudar a proteger ese aparato productivo pero es muy importante no mezclar las cosas y perdóname lo categórico en el tema siempre hay personas tratando de generar tristeza tratando de generar desesperanza decían que no se había hablado inglés y que no se estaban negociando las vacunas se decía que no llegaban en febrero y que no íbamos a empezar a vacunar se decía que no logramos el millón el primer mes se decía que no iban a llegar las dosis para las segundas dosis de Sinovac pues falso todos lo hemos ido cumpliendo todos los cronogramas que hemos trazado los hemos ido cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo porque lo estábamos cumpliendo los colombianos y lo seguiremos haciendo hasta el último ¿es responsable el privado de posibles indemnizaciones por daños causados por la aplicación de la vacuna salvodolo o culpa grave de las farmacéuticas en la fabricación? como lo mencionábamos existen diferentes responsabilidades en cuanto a los acuerdos privados ya está en esa negociación privada lo que pactarán puede que pacten algún tipo de indemnización con el fabricante como puede que no lo pacten lo que sí está claro es que Colombia tiene todo un sistema de vigilancia de farmacovigilancia tiene todo un sistema montado para evaluar los posibles futuros eventos adversos y dependiendo de comprobarse un evento adverso el sistema de salud va a actuar cada evento adverso o posible evento en salud adverso es atendido y será atendido por el sistema de salud y las futuras responsabilidades dependiendo de las acciones que interpongan las personas pues se determinará en el proceso eventual que surja a partir de ahí ¿la empresa puede vacunar a sus empleados sin importar la edad o tiene que ser en un orden específico? una vez iniciada la vacunación del sector privado recordemos sobre la marcha de la etapa 3 cada empresa que adquiera vacunas podrá utilizar su mecanismo propio de priorización esto quiere decir para dar un ejemplo que algunas empresas que tienen personas de atención al público y que determinen que en razón a esa atención al público tienen un riesgo elevado podrán vacunarlas de primero o algunas empresas que fundamentan su actividad empresarial su actividad económica en la producción de la planta y necesiten esa producción aperturada pues podrán priorizar su personal de planta cada empresa determinará en ese momento cuál va a ser su mecanismo de priorización muy importante muy importante de pronto acotar a la respuesta del doctor Germán que en las autorizaciones de uso de emergencia también están contempladas unas unos grupos etarios muy específicos por ejemplo los menores de 16 o de 18 o algunas condiciones de salud especial de las personas por ejemplo las gestantes de tal manera que aquí los privados también tal como está contemplado en la autorización del uso de emergencia tendrán que observar esas condiciones que han sido establecidas en el marco de los ensayos clínicos y en el marco de la información de la data científica que ha proporcionado la compañía farmacéutica para obtener la autorización Melisa Ariza cuando se refiere a la negociación conjunta ¿quién sería el titular de la autorización de uso de emergencia? Cuando estamos hablando de la negociación conjunta aquí es muy importante mencionar como lo ha dicho el director del INVIMA es ¿quién tiene la autorización para el proceso de la importación en través del mecanismo de ASUE cuando estamos hablando del procedimiento de compra uno de los mecanismos que se podría establecer es una fiducia un fondo de recursos conjuntos que permita tener un único interlocutor para poder realizar ese proceso de compra y ya al interior de esa fiducia puede hacer la asignación de las diferentes vacunas que sean adquiridas por parte de los privados lo que estamos buscando y esto es muy importante tenerlo en cuenta es las negociaciones en el mundo que se ven dando alrededor de las vacunas están en millones de dosis en este momento no es viable entrar en negociaciones de 5 mil 10 mil o 50 mil dosis por eso ese mecanismo y menciona una fiducia como una alternativa puede ser un fondo puede ser un mecanismo donde puedan concentrar los recursos establecer un único procedimiento de compra puede ser en cabeza de quien tenga ya esa autorización y así pueda avanzar de una manera más eficiente no sé doctor Aldana si usted quisiera complementar allí muy poco doctor Víctor yo creo que es muy claro lo que se ha dicho la autorización del uso de emergencia tiene un titular y será ese titular quien derive la responsabilidad en un tercero en un privado llámese fondo llámese fiducia llámese como se llame puede ser una sola empresa o puede ser un conglomerado de empresas en ese momento se definirá esto de pronto para coayuvar en que en un mercado en un tema que ya no es sanitario y me perdonan los compañeros en un mercado de una oferta tan limitada yo creo que se tienen que buscar alternativas para poder acceder a la vacuna lo cual no ha sido fácil para ningún gobierno en el mundo Laura Ramírez pregunta los privados pueden vacunar a las personas que viven en las zonas donde están ubicadas sus instalaciones así no sean colaboradores lo que está contemplado en la resolución es los colaboradores con cualquier actividad que esté desarrollando en la empresa y familiares en este momento no estamos pensando en ampliar ese alcance ¿por qué? por una razón que se ha explicado aquí y es que el gobierno nacional ha asegurado todas las vacunas para más de 35 millones de colombianos que colocaremos en este año 2021 de tal manera que este se ha pensado es como un mecanismo acelerador de una población en particular que está económicamente ligada al desarrollo empresarial del país que también es muy importante poder impulsar cerramos con esa pregunta de Liliana Martínez ¿cómo se manejarán las complicaciones de salud que pudieran derivarse de la vacunación pagada y propiciada por el empleador? ¿serán estos eventos adversos considerados accidentes de trabajo? ¿hasta dónde va la responsabilidad del empleador en relación con la salud? es muy importante notar primero que cualquier evento en salud sea un evento adverso o no será atendido por el sistema de salud como viene siendo de una manera regular lo segundo es que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica del país de farmacovigilancia se activan en los territorios para determinar si ese evento en salud es o no un evento adverso hemos visto personas que han tenido eventos de salud espontáneos desafortunados por supuesto pero que no están ligados a la aplicación de la vacuna directamente esos eventos se atienden pero no serán parte de los eventos adversos ahora si llegase a suceder un evento adverso todo el sistema de salud lo atenderá y ya corresponderá a la persona determinar qué acciones podría pensar en el caso debido de tener ese evento para finalizar tienen algún mensaje que le quieran entregar a quienes nos están viendo a esta hora a través de la página de facebook del ministerio yo sí quisiera yo sí quisiera enviar un mensaje con la venida también de los compañeros de la mesa a todas las personas que nos están escuchando pero principalmente a todos los colombianos ante la ausencia de un tratamiento efectivo hoy para covid-19 la comunidad científica tiene una tiene un consenso no hay evidencia científica contundente para afirmar que hoy haya una sustancia que sirva para tratar el covid-19 de tal manera que lo que tenemos nosotros en nuestras manos es son las medidas de autocuidado las medidas de disciplina social y esa gran herramienta de equidad en materia de salud pública como son las vacunas las vacunas históricamente han sido productos biológicos seguros han salvado más de 70 millones de vidas de tal manera que el mensaje es de confianza y de serenidad a vacunarnos todos los colombianos yo quisiera cerrar con ese mensaje esto no es el sector público del sector privado esto es un trabajo en equipo esto es un trabajo conjunto desde el inicio de la pandemia así ha sido quiero agradecerles la solidaridad que han tenido las donaciones en ventiladores los apoyos logísticos los apoyos que hemos recibido cuando hemos tenido la crisis de oxígeno lo que hemos tenido en términos de camas de material de CPP en ese momento en la etapa de vacunación también es una expresión del sector privado no solo para proteger el empleo sino también para coayudar en la velocidad del plan nacional de vacunación esto es un solo país y es un trabajo conjunto solo en vacunas hemos invertido como gobierno cerca de 4 billones de pesos esto es un esfuerzo titánico desde la perspectiva fiscal esa es la razón por la que se necesitan herramientas como la reforma de transformación social sostenible esa es la razón por la que nosotros necesitamos recursos para poder garantizar todas y cada una de las vacunas para los colombianos esa es la razón por la que necesitamos para los programas sociales y reiterarles no es gobierno no es sector privado somos un único país esto es un trabajo en equipo doctor Escobar de parte del ministerio de salud nosotros nos nos aunamos al mensaje del doctor Muñoz del gobierno nacional esto es un trabajo en equipo sin la participación del sector privado no es posible sacar adelante todas las herramientas y todo el abordaje y la lucha contra el COVID-19 una de las más importantes el reto que tenemos este año es la vacunación masiva de más de 35 millones de colombianos y seguramente en el marco de esta resolución en los meses que vendrán podremos tener una participación de este sector de manera ordenada garantizando sobre todo la seguridad en la aplicación de estas vacunas en la población objeto de ellas muchísimas gracias a ustedes doctor Escobar doctor Muñoz y doctor Aldana por explicarnos a todos cómo será todo este proceso de la adquisición y aplicación de vacunas por parte de privados y a todos los que nos acompañaron a través de la página de Facebook del ministerio de salud y protección social y protección social y protección social de la comunidad